Al portal y con claro callándola Al portal y con claro callándola Mi estrella marispeña me lleva a ver Mi estrella marispeña me lleva a ver La arena parece lieve y los pinareas meto Lo arbitan en el portal Los pastores son romero Vámonos pa' Rocío que no se vena Que el niño tiene frío y me da pena Vámonos pa' Rocío que no se vena Que el niño tiene frío y me da pena La iguena del canto tan rociera La iguena del canto tan rociera La iguena del canto tan rociera En lo alto a la ermita Vuela que vuela Al portal de la nariz Adora buena vida Vámonos pa' Rocío que no se vena Que el niño tiene frío y me da pena Vámonos pa' Rocío que no se vena Que el niño tiene frío y me da pena ¡Venga!